Por favor, eso Aquí estoy yo otra vez Narizo Pero siempre en mi estilo original Y un saludo A mi tierra querida Lampayeque A todo mi departamento hermoso Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué será de mí? Extraño tus besos y tus carillas Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Díselo Marisol Marisol A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ahora no puedo vivir sin ti ¿Por qué? Por eso nunca podré olvidarte Por eso nunca podré olvidarte No podré estar amados Díselo Ya no puedo vivir sin ti, me enseñaste a quererte tanto, ahora dime cómo podría olvidarte, yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti, a olvidarme de ti. Para uno es la coña, Marisol, Marisol, díselo otra vez, Marisol. Seguimos, 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 seguimos esta tarde aquí en este día maravilloso, Cangri. Ok, hoy estamos con la gente de Shanghái, Marisol, hoy estamos en Shanghái, mañana estamos en el remanso, a partir de la una de la tarde. Así que amigos y amigas, yo quiero preguntarles, ¿dónde están los fanáticos de Marisol? Mano arriba, mano arriba, quieren escuchar a las mujeres por allá, chicas, cuando los hombres se portan mal, lo que no sirve, lo que no sirve, muy bien señoras y señores, de Fiesta Caribeña, Marisol y la Magia del Norte. Esta canción, hecha para cada una de ustedes, sí, de nosotras las mujeres, que amamos tanto y que nos aferramos muchas veces a un amor, que muchas veces no nos quiere. Este es mi nuevo éxito 2019, La Idiota, y lo escuchas aquí en Fiesta Caribeña. Y nuevamente, aquí soy yo, Corazón. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, debo ser una falta de sufrir por tu querer, sabiendo que no me hagas, yo llorando estoy por tu amor. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigas me dicen olvidar por tu amor, mis amigas me dicen olvidar por tu amor, mis amigas me dicen olvidar por tu amor, hasta mi madrecita, como yo también me sufrí, perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Perdóname, madrecita, es que yo no he podido olvidarlo, debo ser una tonta, debo ser otra idiota. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, debo ser una tonta de sufrir por tu querer, sabiendo que no me hagas, no sé qué voy a hacer. Debo ser una tonta de llorar por tu amor, debo ser una tonta de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigas me dicen olvidar por tu amor, mis amigas me dicen olvidar por tu amor, hasta mi madrecita, como yo también me sufrí, perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas el tonto, tono sinvergüenza, no te hagas el tonto, tono sinvergüenza. Mírate al espejo, estás acabado, mírate al espejo, estás bien chancado. No te hagas el tonto, tono sinvergüenza, no te hagas el ojo, tono sinvergüenza. Mírate al espejo, estás acabado, mírate al espejo, estás bien chancado. Mírate al espejo, estás bien chancado. Todo con las manos para arriba, todo con las manos para arriba. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está las solteras? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Un grito a la soltera Un grito a la soltera Con las manos para arriba las mujeres solteras Las palmas, las palmas arriba Cintura mami, cintura, cintura mami, cintura, cintura mami, cintura Vueltita, vueltita, vueltita la soltera, vueltita, vueltita, vueltita la soltera Muy bien señoras y señores, que de fiesta caribeña para todo el Berú, Costa, Sierra y Selva Por supuesto, bueno, y ahora me toca presentarles otro de mis éxitos también En 2019, el éxito del señor Papo Torres Aquí está, para todas esas traicioneras ¡Roma Maridos! ¡Fiesta caribeña! ¡Marizo! ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es un arroba a maridos No lo ves, qué tiene ella No puedes compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ves, es una cualquiera Y nada le cuesta Por cuatro cervezas, cualquiera se acuesta No puedes compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, que todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puedes compararse nunca, nunca Recuerda y dile quién te ha dado más sabor Quédate con ella No vale más que yo Quédate con ella Total Los huesos Son para las Que tiene ella No puedes compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ves, es una cualquiera Que nada le cuesta Por cuatro cervezas, cualquiera se acuesta No puedes compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, que todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puedes compararse nunca, nunca Recuerda y dile quién te ha dado más sabor Quédate con ella No vale más que yo Man y sol Y la magia del norte Quédate con ella ¡Ay Dios!